El primer tiempo fue una fiesta, son más de las 5 de la tarde, van 5 minutos del segundo tiempo y... La jugada no dura más que unos segundos, Dominici mete el pelotazo largo, el Beto sale corriendo desde la izquierda y en diagonal, de atrás de la defensa, que juega al offside, Santoro sale, se espera que el Beto busque el gol desde allí, o se vaya gambeteando por la derecha, es lo que haría la mayoría, y lógico por cómo se da la jugada, pero cambia, para hacer el gol más genial que haya existido, sigue como una flecha hacia la derecha pasando su angelado pie zurdo sobre el balón, dejándolo correr hacia el arco sin tocarlo, Pasmado por la maniobra, Santoro intenta el manotazo al 10, en su decisión de no tocar la pelota, el Beto hizo magia, se consuma el gol mitológico que no pudo hacer Pelé. Dijo Santoro, me dieron ganas de aplaudirlo. La cuota de divinidad que Pelé no pudo ofrecer, la aportó Norberto Alonso, cuando el Beto transformó las leyes del fútbol, y en un flash, detuvo el tiempo para hacer eterno el momento más sublime de la historia del gol.